Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Coolpad El modelo es el CP3705A Para resetar el teléfono, el teléfono debe de estar apagado 100% Vamos a presionar el botón de subir volumen Sin soltar, enseguida presionamos botón de encendido Sin soltar Cuando encienda, soltamos encendido o power y continuamos presionando el botón de subir volumen Va a aparecer este robot, para que aparezca el menú Vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen Aparecerá este menú Con el botón de bajar volumen Vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Listo, aquí ya hemos terminado Aquí solo vamos a reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido Y listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!